Me azotaba, me azotaba. Donde fuera que me encontrara, me dejaba tirada en el suelo. El alma de los niños se hace pedazos. Me escapé en ocho ocasiones. Me decía a mí misma, esto no puede ser, quiero paz. Alemanes torturados en Chile, confinados, abandonados por los diplomáticos alemanes. El conocimiento llega demasiado tarde. Durante muchos años, los diplomáticos alemanes miraron para otro lado, en el mejor de los casos. De cualquier modo, hicieron muy poco para proteger a los compatriotas que estaban en esa colonia. En la llamada Colonia Dignidad, una secta horrenda. El inmenso recinto de la secta se encuentra a unos 400 kilómetros al sur de Santiago, la capital chilena. Lejos de la embajada de Alemania. Los diplomáticos no se dejaban ver a menudo. A todo esto, unos 300 ciudadanos alemanes vivían en la colonia. Aquí se perpetraron durante décadas abusos sexuales, torturas, asesinatos. Hace poco llamó la atención al respecto a una película con Emma Watson y Daniel Brühl en los roles protagónicos. Las víctimas de actos violentos y sus familiares ven estas imágenes en una proyección pública del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es una ocasión especial, ya que por primera vez un ministro alemán de Asuntos Exteriores tomó distancia respecto de su propio cuerpo diplomático. En el conflicto entre la necesidad de mantener buenas relaciones con el país anfitrión y el interés por la protección de los derechos humanos, el ministerio y la embajada no supieron tomar la decisión acertada. ¿Cuáles son las consecuencias para las víctimas y los victimarios? Colonia Dignidad lleva hoy el nombre de Villa Baviera. Aún existen los cercos de entonces. Detrás de ellos, los miembros de la secta sufrieron lo indecible. El vallado es la evidencia de una prisión a la que muchos alemanes ingresaron voluntariamente a principios de los años 60 y de la que luego no pudieron salir. La ex-colonia Dignidad es hoy un destino turístico popular. Elaboración de cerveza alemana. Codillo de cerdo con chucrut. Los que crecieron en la secta de los torturadores se ganan la vida con la placidez alemana. El lugar sigue siendo su casa. Nada evoca el oscuro pasado. Así todo en la casa donde se domiciliaba Paul Schaffer, el líder de la secta, se cometían abusos sexuales a niños y adolescentes todos los días. Y el paisaje es ideal para tomar una foto de recuerdo. Doris Steiner y su marido no soportaron quedarse en el antiguo lugar donde sufrieron tormentos. Desde hace años viven muy lejos, en el sur. Ambos crecieron en la secta. Nos azotaban. Nos golpeaban sin parar durante 20 minutos. Luego de eso no te puedes sentar ni puedes trabajar tan rápido como deberías. Las golpizas eran parte de lo cotidiano en Colonia Dignidad, así como el trabajo infantil y la esclavitud. Doris Steiner escapó ocho veces. La atraparon cada una de esas ocho veces y la regresaron a la colonia. Otros ex residentes de la colonia viven en Alemania como Hartmut Hopp. Evita estar en público. Hopp fue condenado en Chile a cinco años de prisión por complicidad en 27 casos de abuso sexual infantil. Escapó a Alemania y vive en Krefeld desde 2011. Hasta el momento, sin que nadie lo moleste. Hartmut Hopp era parte de la cúpula directiva de la secta. Cinco de ellos cumplen penas de prisión en Chile. Se puede solicitar una cita para recorrer el abismo de la comunidad sectaria, con Erika. Como los demás, prefiere hablar de los logros de la comunidad, de los inicios llenos de esperanza. Aquí están los primeros barriles de chucrut, los de nuestros padres. Aquí hacían chucrut. Se puede ver un poco de historia. Tenían plástico en el interior para tener algo de comer. El chucrut se mantiene durante mucho tiempo. Era un buen método. Uno, dos, tres, cuatro barriles de chucrut. Si uno habla con Erika al respecto, evoca su infancia y los tormentos por los que pasó, como las descargas eléctricas. Después de una sesión muy fuerte de picana eléctrica, comencé mi vida de nuevo a la edad de nueve años. No sabía nada. No sabía cómo lavarme las manos, nada de nada. No sabía... La primera vez que vi un chico fue como algo de otro mundo. No sabía lo que era. Tuve que aprender a ser un sero. Eso se lo debe a Paul Schaffer, nacido en las cercanías de Bonn. Carismático, religioso. Después de la guerra fue un predicador laico. Trabaja con jóvenes y les exige una confesión íntima. Abusa sexualmente de los niños. La fiscalía investiga. En 1961, Schaffer huye a Chile llevándose a los niños, si bien no todos fueron en compañía de sus padres. Antes del viaje, Schaffer les prometió cosas que eran mentira. Se llevó a los niños con el pretexto de que se trataba de un viaje corto al extranjero. Un viaje para cantar con el coro. Tenía documentación falsificada. Fue el mayor secuestro masivo en la historia de Alemania. Cuando llegaron, no pudieron regresar. De los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, se desprende que en 1967 la embajada en Santiago tenía conocimiento de que el fugitivo Paul Schaffer presidía en Colonia Dignidad con unos 60 menores de edad. A los residentes de la colonia no se les permitía abandonarla. Por lo tanto, la embajada deberá garantizar en tratativas con las autoridades chilenas que se les conceda protección policial a los miembros de la colonia para salir. El decreto no tiene consecuencias. Hacia afuera, la secta se presenta como una comunidad cristiana y honesta. Pero en verdad, reina la barbarie. Desde el primer día, se separa a hombres y mujeres. La familia no existía. Solo había grupos separados por edades. Los niños estaban aquí, las mujeres mayores allí en el medio. Detrás estaban las niñas. La familia se destruyó. Antes sabía quién era mi madre, pero cuando cumplí tres años, desapareció de repente. Fue muy duro. Lloraba mucho todas las noches. Y la llamaba, mamá, regresa. Crecí sin familia, sin afecto, sin ningún tipo de amor, sin siquiera un centímetro cuadrado de lugar privado. Para mí era terrible. Lo único que quería era regresar a Alemania. Quería volver a mi casa. Eso era imposible. Colonia Dignidad se convirtió en una fortaleza llena de cámaras y micrófonos ocultos. Erika muestra a la central de seguridad. Aquí se recibía toda la información grabada en secreto. El personal de seguridad trabajaba las 24 horas. Cuando alguien quería escapar, los sensores ocultos hacían sonar una alarma. Entonces se abría esta puerta secreta. Parece un armario, pero no lo es. Los guardianes bajaban por esta barra como los bomberos y se lanzaban con sus perros pastores tras los fugitivos. La seguridad de las instalaciones no era como uno se la imagina. No se puede explicar con palabras. El fondo era como una telaraña. Por todas partes había pequeños cables, muy delgados, en el bosque y los alrededores. El cerco tenía sensores, había sistemas de seguridad por todas partes y cumplían un doble objetivo. En primer lugar, para que nadie ingresara, pero también para que nadie pudiera escapar. Solo unos pocos pudieron burlar los sistemas de seguridad. Me escapé por la noche. Me llevé un trozo de tocino para tener algo para comer. Quería huir al otro lado de los Andes, cruzar las montañas. Vagó por el campo. La policía lo capturó y lo llevó de regreso. De parte de la embajada, no recibió ningún tipo de ayuda. Para mí la embajada no servía de nada, porque ya sabía de otros casos en que los vigilantes de aquí estaban en la puerta de la embajada, esperando a que llegara el que había escapado para apresarlo. O si lograba ingresar, la embajada lo regresaba de nuevo. Después de tres o cuatro intentos, los colonos dejaron de ir a la embajada por un caso que sentó un precedente. El caso de Heinz Schmidt llegó exhausto a la embajada y se encontró con el personal que allí atendía y uno de los de la cúpula directiva. Iniciaron una conversación. Bueno, en todas las familias hay problemas, Heinrich. ¿Por qué no vuelves? Podemos hablar de lo que sea. El hecho es que a Heinrich Schmidt lo metieron en una ambulancia. Aquí en Santiago le inyectaron otro anestésico y lo llevaron de regreso a la colonia y lo dejaron hospitalizado durante 40 años, continuamente sometido a descargas eléctricas y pastillas. Después de este caso, había que ser un idiota para escapar a pedir ayuda a la embajada alemana. De todos modos, después de este incidente, la embajada visita la secta por primera vez en 1972, 11 años después de su inauguración. En el informe del cónsul queda documentado el trabajo forzoso, la justicia por mano propia y el castigo corporal. Con respecto al fugitivo Heinz Schmidt, se dice que hay pruebas de que se le impide dejar la colonia contra su voluntad. El diplomático promete seguir ocupándose de él. Pero después de unos meses, el Ministerio de Asuntos Exteriores lo destina a otro departamento. Era lógico que la embajada de Alemania no interviniera demasiado en las cuestiones de los ciudadanos alemanes del asentamiento. El ministro Stammayer dio a conocer nuevos archivos de esa época que hasta ese momento estaban prohibidos. En un documento que yo mismo he leído, dice que si bien los intereses de un ciudadano alemán se ven afectados, por otra parte, está en juego la reputación de una comunidad alemana y se decidieron por la comunidad. No querían escándalos, ni conflictos, ni ninguna dificultad con las autoridades chilenas. Creo que los representantes de la embajada de los años 60 y 70 tenían una visión del mundo diferente de la que tiene mi generación, de la que yo tengo. Para nosotros, como ciudadanos, pero también como diplomáticos, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos son irrenunciables. En los años 60 y 70 no era así. El hospital de la secta era la enseña de la colonia alemana. Actualmente es un asilo de ancianos. Los que viven aquí pertenecen a la primera generación. Vinieron voluntariamente para vivir de acuerdo con los valores cristianos originarios. Su fe los guía todavía hoy. También a la madre de Erika. Esto es así. Si Dios está con nosotros, nada estará contra nosotros. Esta generación procedente de la Alemania nazi se amoldó. El que se revelaba padecía castigos terribles. Si uno iba demasiado lejos, sufría las consecuencias. Hoy lo sé por otras personas. Los llevaban al hospital, los sometían a descargas eléctricas y luego les daban pastillas hasta que volvían a obedecer continuamente. El hospital, un lugar del horror. El director es Harmut Hopp, aquel fugitivo de la justicia que ahora vive en Krefeld. Ante los periodistas se muestra parco. ¿Es verdad que los hombres y mujeres viven separados aquí? No, falso. ¿Viven en casa juntos? Por supuesto. ¿En familia? Lógico. Los ex residentes de Colonia Dignidad cuentan algo muy distinto. A nosotros también nos dicen que Harmut Hopp procuraba las pastillas que debían tomar a diario y sin prescripción médica. Me administraba 21 pastillas diarias, cada vez más y más, porque otros se quejaban sobre mí, que mi carácter no era del todo bueno o que era agresiva. Debía tomar aún más pastillas. Ingería 21 pastillas por día. Era inconcebible. Caminaba así, por todas partes. Él firmaba las recetas que nos daban después, una vez al mes. Firmaba todas las recetas y sabía lo que nos daba. Lo sabía perfectamente. Eso lo demandé. O nosotros, mejor dicho. Mi marido y yo. Porque no mostró arrepentimiento. Porque le planteé tres veces lo mismo. Y jamás lo admitió. Ni se disculpó. Los ex residentes de Colonia Dignidad también nos describen el horrendo castigo con descargas eléctricas. Una enfermera en particular era la responsable. Le pregunté qué me había sucedido. Recibiste una descarga eléctrica. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Para qué sirven? Hasta que por fin lo dijo. Te causamos lagunas en la memoria. En este hospital también se esterilizaba por la fuerza a las niñas. Era espantoso. Schaffer pensaba que cuando llegaban a la pubertad el diablo se apoderaba de ellas. La excitación sexual era algo del demonio. Entonces las hacía esterilizar por la fuerza con un aguijón eléctrico sin anestesia o con muy poca. Las chicas se casaban y tenían la esperanza de quedar embarazadas. Después sufrían mucho por no poder tener hijos debido al maltrato y a las descargas eléctricas. Y a las descargas eléctricas. En el año 1887 el cónsul responsable escribe En las numerosas visitas de su mediador el doctor Hobb Colonia Dignidad solicitó la visita del embajador. Mientras la embajada desprotege a sus compatriotas alemanes de la colonia se relaciona con la cúpula directiva durante la dictadura militar es decir con el 11 de septiembre de 1973 Augusto Pinochet llega al poder tras un golpe militar. A partir de ahora Colonia Dignidad tiene una nueva tarea sirve como centro de tortura. La brutal policía secreta de la Dirección de Inteligencia Nacional arresta a decenas de miles de opositores políticos. Los agentes llevan a un sinnúmero de ellos al asentamiento alemán. También a Erich Zott. Reforzaron los amarres de pies y manos yo tenía una venda en la vista que fue reforzado con un casco de cuero y en los oídos me pusieron algodones con agua. que dificultó también la posibilidad de escuchar. Colonia Dignidad tiene fama de ser muy terrible. El asentamiento está alejado de modo que los torturadores pueden atormentar a sus prisioneros ininterrumpidamente. Cuando tú tienes tapaduras en los dientes y te aplican la electricidad eso llega al nervio y del nervio directamente eso es muy insoportable. Entonces esos mecanismos fueron evidentemente demostrando una profesionalidad y una capacidad mejorada a las experiencias que yo viví anteriormente. Muchos de los torturados no sobrevivieron los tormentos. Paul Schaffer el líder de la secta lo sabe. Un ex soldado que cumplió el servicio militar en la DINA lo recuerda. Le entregamos la normativa en la puerta y ellos se lo llevaron y nosotros seguimos hacia la sala principal salón nos sentamos había una mesa y lo atendieron unos alemanes que nunca había visto una cosa así y yo y comimos una comida alemana y esperamos al profesor que llegara y se sentó en la mesa en la cabecera de la mesa recuerdo llegó con su perro un pastor alemán y él hizo una expresión con las manos Ferti y la única palabra que recuerdo de saber Ferti que no era una palabra era fácil memorizarla yo tampoco sabía el significado de la palabra y después supe que Ferti estaba terminado listo pero ahí yo con la expresión de la mano quiso decir que estaba muerto Colonia Dignidad finca alemana modelo en Chile y centro de tortura de la DINA Dieter Mayer colaboró en la publicación de este folleto en 1977 como miembro de Amnistía Internacional la opinión pública toma conciencia desde entonces investiga y publica las violaciones de los derechos humanos en Colonia Dignidad la razón por la que lo hice junto con amigos fue que no nos dejaban en paz la suerte de esas personas fue muy adversa cuando uno tiene frente a sí gente que sufrió torturas y habla con ellos no puede olvidarlo así como así uno quiere conocer la verdad el embajador alemán no lo cree así por entonces no le preocupa la verdad recién bajo la presión del Ministerio de Asuntos Exteriores visita la colonia y queda maravillado se realizó un programa con un discurso de bienvenida una presentación coral de los más jóvenes con canciones populares alemanas y danzas folclóricas el sentimiento alemán se respiraba portugués excepto la imagen externa los allí reunidos no daban la impresión de ser gente violenta pero tal vez haya detrás de las colinas algo que no he visto por eso finalmente le pedí al comandante general de la fuerza aérea chilena el general Gustavo Ley que sobrevolara una zona que demarqué en el mapa para captar una toma aérea en otras palabras mientras que en Chile arrestaban torturaban y asesinaban gente todos los días el embajador alemán le pide ayuda a un general de la junta militar para esclarecer las denuncias de tortura en colonia dignidad para las víctimas una burla de los expedientes del archivo del ministerio de asuntos exteriores se desprende que en 1977 el embajador de Alemania también solicitó la colaboración de los ministerios chilenos de relaciones exteriores y del interior como era de esperar con el mismo resultado en colonia dignidad no existe ningún centro de detención el diplomático alemán acepta esta versión convirtiéndose así en cómplice de los militares en relación con las acusaciones de tortura el embajador comunica en varios telex también en 1977 acerca de supuestas torturas rumores suposiciones y conjeturas el embajador Strattling se niega incluso a enviar a Bond un informe crítico de su colaborador en él se tematiza nuevamente que los residentes de la colonia viven presionados y sin posibilidad de escape el ministerio de asuntos exteriores adopta esta posición como propia en una presentación destinada al ministro de asuntos exteriores Genscher se dice que la existencia de un centro de detención y tortura parece poco probable debemos seguir actuando con reserva y abstenernos estrictamente de emitir cualquier opinión sobre las acusaciones reserva diplomática a pesar de que se trata de tortura y asesinato en un asentamiento alemán Ericsson tuvo suerte la ONU intervino a su favor la embajada austriaca le expidió un visado la presión diplomática le salvó la vida sí sí o sea indiscutible y no solo en mi caso sino en una gran mayoría de los casos o sea la presión internacional fue decisiva para un gran número de presos políticos que pudieron emigrar desde las cárceles nada en el extenso recinto de la ex colonia dignidad recuerda hoy aquellas atrocidades no hay un monumento ni una placa conmemorativa para los más de cien presos políticos que desaparecieron y fueron ejecutados aquí tampoco para las numerosas víctimas de la tortura aquí martirizaban los esbierros del servicio secreto de la dina en el desacreditado sótano de las patatas los colonos vivían en las plantas superiores incluso escuchaban los gritos de los torturados la dina podía entrar y salir libremente de la colonia y aquí torturaban a las víctimas para nosotros es una calamidad que haya sucedido esto en nuestro recinto en nuestros propios edificios se podría decir por lo general el edificio permanece cerrado se trata de propiedad privada así todo los familiares de las víctimas exigen desde hace años un monumento a la memoria hasta ahora infructuosamente la cámara de los tormentos se transformó en un trastero es el taller de Udo Hop creció en la colonia y afirma desconocer que allí se ejercía la tortura lo que descubrí después hace que uno se horrorice por supuesto pero debo aceptarlo no puedo decir sucedió aquí y entonces no vuelvo a entrar no puedo hacerlo mientras esté libre mi taller se incendió hace un año y medio y al menos debo terminar los arreglos necesarios su hermano es Harmut Hop aquel médico y enlace de colonia dignidad que también como se constata ahora trabajaba directamente para la dictadura militar así se deduce de un archivo secreto que llevaba colonia dignidad fue confiscado y más tarde subido parcialmente a internet la secta creó 45.000 fichas para los dirigentes de Santiago con información sobre los opositores al régimen y los protocolos de tortura durante los interrogatorios con minuciosidad alemana Hartmut Hop figura como Struppi en cuanto a su relación con el matrimonio Pinochet también hay material complementario como resolvía conflictos con los generales Hartmut Hop era el enlace con la cúpula de la dictadura los Hop es decir Hartmut y Hop estuvieron en casa de los Pinochet de modo que tenían excelentes relaciones con el régimen militar además los miembros alemanes de la secta fabricaban y vendían armas mientras Colonia Dignidad hace negocios con los militares Puertas Adentro sigue siendo una secta lejos de la embajada de Alemania que de todos modos está más relacionada con los poderosos de Santiago que con sus propios compatriotas la situación se dificulta cuando huyen algunos altos cargos esta vez con ayuda de la embajada estos hacen públicos el castigo corporal y la justicia por mano propia como en este caso en 1988 ante los miembros del parlamento alemán con sede en Bonn Hartmut Hop representa a Paul Schaffer el líder de la secta y dice que todo es mentira el ministerio de asuntos exteriores siente la presión se lo acusa de desidia a todo esto en la embajada se impone otra forma de proceder en 1987 el consul activo en Santiago Dieter Haller quiere forzar el acceso al asentamiento de ser necesario se habla de confrontación en una presentación ministerial tiempo más tarde se afirma que los residentes de la colonia han recibido durante años sus pensiones sin necesidad de haber presentado una fe de vida el secretario de estado señaló de puño y letra ¿por qué lo hemos aceptado? y esto es una bomba de relojería colonia dignidad se convierte finalmente en una prioridad en 1988 el ministro de asuntos exteriores Hans Dietrich Genscher piensa en desvincular a Paul Schaffer de la colonia o tal vez deportarlo las autoridades chilenas deberían ejercer presión hasta que eso sucede pasan años en primer lugar Norbert Bloom agiliza un poco las cosas el por entonces ministro de trabajo organiza un encuentro con el dictador Pinochet en 1987 el ministro critica las violaciones de los derechos humanos en Chile para disgusto de los diplomáticos le dije en la cara que era un cerdo el embajador estaba sentado al lado y no le agradó escucharlo casi le da un infarto antes de la reunión trató de quitarme de la senda de la virtud en la puerta del salón de recepciones me preguntó de qué quiere hablar le respondí de los derechos humanos y entonces me dijo pero por Dios eso a usted no le incumbe y repliqué por supuesto que sí claro que me incumbe Blum intercede por la liberación de los presos políticos y a continuación por el cese del financiamiento de Colonia Dignidad a través del seguro federal de jubilaciones y pensiones el seguro federal de jubilaciones y pensiones pagaba las pensiones en una cuenta especial pero sólo podemos pagarle a personas vivas y cómo sabemos si es así durante décadas la embajada expide certificados de fe de vida para los residentes de la colonia sin haberlos visto en persona lo cual hubiera sido necesario un procedimiento inusitado dudábamos de que todos esos certificados hubieran sido emitidos como corresponde en consecuencia y por iniciativa de Blum Joachim Fokin en ese momento responsable de verificar los seguros sociales viaja a Chile en noviembre de 1988 quiere hablar personalmente con los jubilados de la colonia le es denegado les propone una cita en el gran hotel de la cercana a Chillán los jubilados han de concurrir en persona él y sus dos colaboradores esperan en vano recién entonces en enero de 1989 se suspende el pago de pensiones y se da a conocer recién en 2016 la embajada alemana no tomó en serio su función consular durante casi 30 años un escándalo que enfada al ex inspector hasta la fecha en ese sentido no tengo compasión alguna solo puedo decir con disgusto e indignación que la embajada de Alemania no investigó estas cuestiones antes el torturador principal tenía un ingreso adicional se lo quitamos me pareció bien en todos esos años recibieron millones de dólares a los jubilados nunca les llegó la cúpula directiva embolsó todos los pagos sobre todo el pederasta Paul Schaffer en su casa abusaba sexualmente de un niño distinto todas las noches desde comienzos de los años 90 atrae al asentamiento a jóvenes chilenos me dijo que me sacara la ropa y la opción y yo con el miedo del revólver y ahí después me hizo acostarme al lado de él y eso primero lesearme el pene y después ya al final que abuso si yo me quería defender pero pensaba y como tenía el revólver él podía tener otro y ese no podía estar cargado así que no se puede hacer nada en consecuencia los padres de los niños chilenos denuncian a Paul Schaffer a partir de 1996 se lo busca con una orden de captura se suceden numerosas razias porque mientras tanto el dictador Pinochet debe ceder el poder a un gobierno elegido democráticamente a Colonia Dignidad le falta ahora la mano protectora de los militares Schaffer desaparece pocos años antes Harmut Hopp lo había defendido con estas palabras es una persona excepcional también con la juventud con los niños con los cuales tiene un afecto especial y ese afecto lamentablemente siempre se ha malinterpretado por gente que no tiene la capacidad de comprenderlo en el sentido como un afecto un cariño real Hopp también está en la mira de la justicia chilena una y otra vez lo arrestan lo interrogan lo acusan o lo condenan se trata entre otras cosas de complicidad en casos de abuso sexual de menores complicidad en casos de desaparición asociación ilícita algunas causas penales han terminado otras siguen en curso en 1997 Paul Schaffer desaparece al mismo tiempo otras personas de su entorno viajan al exterior huyendo de la justicia chilena Wimfried Schmidke los ayuda a escapar en verdad se trataba de huir de huir de la justicia usted los ayudó a escapar de la justicia chilena exacto con quien no quiero dar nombres los dos meses se convirtieron en cinco años eso habrá costado un dineral por supuesto ¿cómo consiguió el dinero? nos lo enviaban intermediarios amigos recibían transferencias y nos pasaban el dinero siempre había amigos ¿con maletas llenas de dinero o cómo hay que imaginárselo? no estaban dólares de verdad los residentes de Colonia Dignidad no saben si regresará a Paul Schaffer su líder se sienten inseguros recién en 2004 permiten que ingrese al asentamiento un asesor de la embajada alemana se trata del actual vocero del ministerio de relaciones exteriores me entrevisté con más de un centenar de miembros de la comunidad y he oído cosas de las que apenas puedo hablar todavía se me llenan los ojos de lágrimas cuando pienso en lo que escuché y en quien me lo dijo o qué aspecto tenía la gente que soportó lo que Paul Schaffer les hizo ahora la embajada comienza a ocuparse de los residentes les ofrece atención psicológica y espiritual pero cómo se cerrarán las heridas si los responsables aún están libres al fin y al cabo Paul Schaffer es detenido en Argentina en 2005 y condenado en Chile a 20 años de prisión por abuso sexual de menores el líder de la secta muere en abril de 2010 unos seis confidentes cercanos de Schaffer también son detenidos y condenados a largas penas de prisión por complicidad en abuso sexual de menores permanecen encarcelados hasta hoy solo uno elude su condena Harmut Hop la Interpol lo busca el Uya Krefeld aquí vive en libertad desde 2011 Chile pide su extradición pero Alemania no extradita a sus ciudadanos Chile pide la ejecución de la sentencia pero las autoridades judiciales todavía están verificando las solicitudes chilenas recién llegaron en 2015 y la evaluación judicial es complicada ¿y ahora? en primer lugar se ha solicitado que se declare admisible la ejecución de la condena chilena siempre y cuando el tribunal justifique esta solicitud en varias instancias se continuaría con un procedimiento de concesión y si esa decisión de concesión fuera positiva el siguiente paso sería una citación para el cumplimiento de la pena ¿cuánto tiempo puede durar? no creo que sea realista pronosticar plazos no puedo decirlo ¿años? hay varias instancias así es la ley al consultarlo el abogado de Harmut Hobb nos responde que este no está disponible para una entrevista en un comunicado de prensa adjunto Hobb rechaza entre otras cosas todas las acusaciones jamás cometió delitos semejantes aún así intentamos hablar con él buenos días ¿podemos hacer una pregunta? la mayoría de los ex residentes de Colonia Dignidad callan acerca de su pasado recién mencionó una cúpula directiva que había en torno a Schaffer ¿vive alguno de ellos aún en Alemania? sí todavía ¿usted los conoce? conozco algunos sí ¿quiere dar nombres? no ¿por qué no? porque no cuarto rencor mi objetivo no es poner a nadie tras las rejas ¿por qué no? así sería lo justo sí pero ¿de qué me sirve la justicia? ¿o para qué le sirve a ellos? están arrepentidos se acercaron a la gente y pidieron disculpas la culpa y la expiación queda entre ellos a muchos les es ajeno nuestro sentido de la justicia sin embargo tratan de integrarse más de 100 viven en Alemania y Austria la mayoría en la pobreza nunca cobraron un sueldo ni pagaron a un fondo de pensiones ¿los puede ayudar el estado? después de todo los diplomáticos alemanes los abandonaron a su suerte el estado alemán se niega a indemnizarlos el presidente alemán y o a hingao lo dejó muy en claro en julio de 2016 con motivo de una visita oficial a Chile el gobierno alemán no aceptará ninguna pretensión de resarcimiento el gobierno alemán no construyó ni participó en la dictadura chilena lo que lamentamos y deploramos es que en su momento los diplomáticos alemanes no tomaran en serio las violaciones a los derechos humanos y los delitos los cerca de 100 alemanes que aún viven en el recinto de la excolonia dignidad al menos tienen el ingreso de las cosechas y la gastronomía pero ¿qué pasa con los que no cuentan con ninguna ayuda? vivimos inquietos durante bastante tiempo trabajábamos día y noche me esclavizaron cuando tenía 10 años de edad tenía la misma edad que tiene mi hijo ahora y sufrí las descargas eléctricas y muchas otras cosas por eso creo que nos corresponde eso es lo que pido durante décadas la diplomacia alemana no se interesó por sus ciudadanos de colonia dignidad y ahora ni el ministerio de asuntos exteriores ni el gobierno federal tienen un plan a todo esto los damnificados por la secta de los torturadores necesitan ayuda urgente y las víctimas de la tortura un lugar digno donde recordarlos nos ayudanvidar